¿Llegaste a pensar que Leo no me convenía? ¿Qué es lo que piensas de la ex de Leo? Sí, esto sí lo voy a responder para que quede bien claro. ¿Cuál es el peor momento que tuviste con Leo? Y no me vas a decir que no hay porque pues... por algo pasó la ruptura. ¿Dejarías mostrar tu última conversación con Leo? ¿Celular? Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver, estamos en su sección favorita de este bello, hermoso, precioso, divino canal y es con Dani Alfaro. No sé qué esperar de esto. Tío, demonios. Muy bien, pues hoy vamos a jugar a la ruleta incómoda. Dani, yo sé que a lo mejor no has visto... La incómoda o ruleta asquerosa. Exacto. Como le quieran llamar, es lo mismo. Bueno, ok. Entonces, el punto es de que producción estuvo haciendo ciertas preguntas para nosotros. Sí, ya producción está aprendiendo muy... Estoy muy orgullosa de ustedes, mi hija. Estoy muy orgullosa de ustedes. Yo no. El punto es de que tenemos unas preguntas para ti, otras preguntas para mí y obviamente hay ingredientes sorpresas. Entonces, por ejemplo, si yo digo Dani, ¿me tienes que contestar esta pregunta que viene? O si no, te comes el muffin mágico. Ok. Te hago la pregunta. Si no quieres contestar, te comes lo que hay enfrente. Ay, mi entronada. Ok. Entonces, ¿quieres empezar o empiezo obvio? Chinchampú. Ok, va. ¿Listo? Sí, sí, sí. Chinchampú. Chinchampú. Ok, yo te pregunto. Ah. Ok. Voy a empezar. Uy. Ya me imagino. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué, amiga? Diarrea de coche. A ver. Dani. No quiero saberle a Dani. ¿Qué es lo que más extrañaras de Leo? Vean la cara de Dani. O sea, ya nada más la veo como... Ay, sabía que iba a ser de eso. Quedamos de nuevo. Pues no, o sea, yo creo que como en toda relación vas a extrañar como lo bonito y pues también el hecho de que independientemente de si fue mi novio también era mi amigo y yo le confiaba muchas cosas. Entonces yo creo que es más que eso como tener a esa persona para contarle pues tanto si me fue bien o me fue mal o chismear y así. Si a ella no le puedes contar esas cosas. Pues digamos que ahorita no tanto. O sea, no estamos mal, pero sí es como que tampoco no es como... Como una distancia. Ajá, no es como que nos podamos hablar y decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque pues sí es como que cada quien pues está un poquito aguitado, pero es parte de todo chido. El punto es que aquí con toda la actitud que se enfrente cubre y está bien. ¿Uno no va aquí a derrochar armas, nada? No, no, no. Aquí nadie es la víctima. Todo está very good, very fine. Ok. Muy bien, muy bien. Te toca, Dani. Eh, ok. ¿Qué es eso? 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 Selecciona primero el ingrediente. Oh, sí, es cierto. Ella es gativa. Guau, guau. Oh, guau, guau. Ok. Caro. Dani. ¿Qué pensaste cuando supiste que yo estaba embarazada? Ay, ay, ay. Dije, ese video no lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste cuando te enteraste que habíamos terminado? Y bueno, tú tuviste la primicia. Ay, de hecho. Pues quieras o no, sí sientes feo. O sea, hay más porque te acostumbras a verlos juntos, ¿sabes? O sea, y luego también está esta como extraña incomodidad de que, santo cielo, o sea, tengo que ser pareja con los dos, ¿sabes? O sea, como realmente son problemas que ustedes tienen. Y obviamente Dani se acerca un poquito más conmigo pues a juntarme con Leo. Creo que no hemos ni siquiera tocado el tema ni nada por el estilo. Pero pues sientes gacho porque obviamente sí te encariñas con esas parejitas. Pero por algo pasan las cosas y sus razones tienen y creo que tienes como que respetar eso, como ese espacio. Y si por ejemplo Dani no me quiere contar ya del tema, pues hay que respetar esa parte y es eso. Pero sí se siente como de o sea, ya no van a estar... Yo estaba suscrita a los fandoms León y Ay, no, esa es la perreta, perdón. Bueno, de ahí inició Ay. Ajá, pues sí, de hecho. Bueno, ya... Me expliqué mucho ese tema, entonces... Pues... No, y ahorita lo que te falta. Ay, no, si supieras, mira. A ver, que se vea bueno. Vomito de productor. ¿Llegaste a tener problemas con Leo por tu ex? No. Yo siempre estoy de que si estoy con una persona, estoy con esa persona y nadie más. Soy una persona muy leal, entonces sí pierdo como que el contacto con cualquier, pues, hombre que se haya, pues, o tanto haya sido mi ex o haya intentado tener algo con esa persona, pues, simplemente como para ahorrarme problemas y que no se malinterpreten las cosas, pero, pues, no. Muy bien. No. Hasta eso que cortó ahí como... Nada. No hubo ninguna plática ni nada. No, nada. ¿Qué correa? Cero. Muy bien. Te toca, Dani. Está contestando todo. Muy bien, me gusta, me gusta. No sé que siga, pero... Mmm... Ok, ya sé, ya sé. Vamos por tu embrión. Digo, es parte de... Es parte de... No va a sentir feo. Ok. Caro. ¿Llegaste a pensar que Leo no me convenía? Este... Uy. Pues mira, al principio es que pasó algo extraño que te acuerdas cuando los pusimos en su primer video. Ajá, sí. Ok, tal vez hice un poquito de trampa porque Leo me estaba pidiendo un chorro como el... Caro, por favor, que sea con Dani. Yo, no, Leo, no me vas a convencer. Y luego, Caro, por favor, que sea con Dani. Y yo así de... No, Leo. Entonces, por X o Y no se pudo otra pareja. Y yo así como de... demonios, ¿qué hago? Y luego... Entonces dije, bueno, está bien, te pondré con Dani. Entonces, ya los puse. Es un niño... Es un niño... Niño. Es un niño que... Es especial. O sea, es que no sé cómo... No encuentro la palabra para definir a Leo. Es como... No, no, no. Digamos que a veces como que es de... Como cuando tú a veces dices el... ¡Ey, niño! ¡Aplácate! Así como que de repente como que le bota la canica y es como demasiado... No vale madrista, pero sí de... De que... voy a hacer lo que yo quiera y ya. Entonces, yo miraba a Dani como muy... Así súper como cutie. Y yo decía como de que... Ay, no sé, no sé. Pero ya después creo que juzgué mal a Leo y fue diferente. Tal vez al principio tenía mis dudas. Solo eso. Tenía mis dudas como si se iban a llevar bien o no o si te convenía. Pero ya después fue como que X. Ok. Está bien. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Qué buena confesión. Ok. ¿Y ahorita qué piensas? ¿Que me convenía o que no? Ella también me la aplica. Eso es que yo también la aplique. ¡Ay, nos vamos! Ok, a ver. Que si me combino no, no me combina. No sé si se diga así. Suena raro, pero... Creo que se llevan bien, ¿sabes? O sea, no es... No voy a decir que es un niño malo tampoco. No voy a decir que es un niño malo ni nada por el estilo. Hay cosas que yo digo como que, ay, zape para Leo. atrás ahí. Entonces, pues es una relación chida al fin y al cabo. Pasaste buenos momentos por eso, entonces no puedo decir que no te... Malo haya sido que toda tu relación haya sido mala con él. ¿Me explico? Entonces, si tuvieron un problema, si por algo pasó alguna discusión, no te puedo decir que... No, no te... No puedo decir combino. No te convenía. ¿Sabes? Así que... Creo que para algo pasamos que... hasta das cuenta de cosas gracias a eso. Así que... Siguiente... Así tenemos darts. Interesante. ¿Qué es lo que piensas de la ex de Leo? Porque yo así como que... De repente miraba así de... ¿Qué pedo? ¿Qué opino de la ex de Leo? No sé, antes sí pensaba otras cosas. ¿Cómo qué? Por lo que me platicaba Leo. Entonces, sí era como que... Oh, pues de cierta forma sí... Sí fue bonita su relación, pero pues... Pues sí, más que nada por las cosas que me decía Leo sí era como que... Ay, yo siempre defendía a Leo y siempre era así como que... Ah, pues... Pues no estuvo tan chida su relación, por así decirlo, a lo que él me platicaba. Pero ya después ya fue como que... Oh, no sé. Porque también había comentarios que su ex hacía, que publicaba. Obviamente los hacía públicos. Y fue un comentario que hizo cuando recién Leo había entrado. Y después, hace poco volvió a ver ese mensaje porque una página lo subió y fue como que... Mmm... Ahora no sé quién me estaba mintiendo, no sé. Está muy raro, pero lo que pienso de ella, pues no sé, sinceramente no la conozco. A ver, sí que yo no sé la verdad absoluta, yo no sé qué pasó entre ellos. O sea, yo no estuve ahí y pues lo que no fue en mi tiempo, pues... Pues no me hace daño. Lo que no fue en mi año que no me haga daño. Ah, sí, lo que no fue en mi año que no me haga daño. Pero ¿qué comentario? Pues ¿para qué le echamos fuego? ¿Para qué le echamos fuego? ¿No? ¿Para qué? O sea, no creo muy conveniente mencionar su comentario, pero no eran cosas bonitas de las que hablaba de Leo. Ok. No sé, yo también soy una persona que guarda cero rencores, entonces, pues, X. Como debe ser. Sí, o sea, amor y paz. Todo chido, todo fine, ahora sí que yo no puedo definir si me cae bien o si me cae mal. Ella no me ha hecho nada en absoluto. Entonces, pues, no sé, ya que la conozca, les digo. Ok. Ok, Dani, te toca. Elige tu ingrediente. Veamos. Vamos por el gargajito. A ver quién la habrá escupido aquí. Uy, qué espeso. Está como cinco días de gripa. Ok. Caro, Dani, ¿qué pareja crees que termine después? Puta. Sí. Sí. Ay, señores, ¿pa' qué ponen? Escoge a uno. O, tómate el gargajo de Shrek, que ni siquiera sé yo qué es lo que tiene. Mira, yo no pienso salar ninguna relación porque más al rato fue culpa de Caro, por eso rompieron. Entonces, salió. Ay, a ver. ¿Y si digo el nombre de la pareja? Ay, ni se teo. No, zafo. Luego ya vi ahí todo el hate. ¿Qué pasa si no se teo? Oh, que no se teo. Oh, oh. Ay, qué festaba eso, ¿eh? Como, como pedacitos de no sé qué era. Listo. Este. Ok. Ay, qué gracioso, yo. Muy bien. ¿Qué opinan tus papás de tu ruptura con Leo? Porque yo tengo una duda. Ay, tú sacaste un video hablando sobre lo que había pasado de tu ruptura y todo lo demás. Ajá. Y en los comentarios te decía mucho, yo, sí, estoy ahí al chisme, de que qué está pasando y en los comentarios decía, pero entonces que tus papás odian a Leo o cómo está el video. Sí respondí ese comentario. Sí, sí vi también, pero quiero que me expliques, a ver. Te explico, porque esto no está bien. Sí, parece un caco. sí, sí, esto sí lo voy a responder para que quede bien claro, ¿no? Nada. Todo surgió por el polígrafo que Alex me hizo la pregunta y que solo puedes responder sí o no, porque si no, no se sabe si estás mintiendo o no. Entonces, era de que si mis papás le caían bien a Leo, yo quería responder no sé o ahí dejarla, o sea, que ni mal ni bien. Entonces, tuve que responder que no, que no le caían bien. Pero, lo que yo expliqué en mi video es que, pues, cuando uno tiene una ruptura, obviamente, está este, pues, tipo de duelo, que uno se agüita y pues cada quien está en su rollo enfrentándolo. Obviamente, pues cada quien ya lo enfrenta a su manera, pero, quieras o no, yo involucré mucho a mi familia porque yo soy súper familiar y yo siempre, a mí me encanta mis amigas, pues has conocido a mi mamá y a mi nina que siempre te están hablando y así. No, no, entonces sí, mi familia es como que adopta mis amistades muy cercanas y es como que también, no sé, los forman parte de la familia y algo similar pasa así con Leo, entonces pasó la ruptura, entonces, digamos que, pues, yo me agüité, obviamente, tanto como Leo también se agüitó, entonces, uno como padre no le gusta ver a sus hijos tristes, ni les gusta que los lastimen ni nada, entonces sí fue como que, ok, pues, ya no podemos estar al 100 con él porque... Ah, pues claro, o sea, también van a tomar una su distancia y pues ahí ya viéndolo un poquito como papá o como mamá. Sí, entonces como yo dije en mi punto de que íbamos a tener una distancia, tampoco es como que mis papás, o sea, si yo estoy tomando mi distancia, obviamente mis papás no van a estar con lo de que, ay, ¿cómo estás? y que no sé qué, porque es mi decisión y ellos tampoco no se involucran en cosas que yo no quiero, por ejemplo. ¿Tus papás saben por qué terminaron? Sí, mis papás sí saben todo. ¿Y qué piensan? ¿Mis papás qué piensan? O sea, lo primero que mis papás piensan, yo creo que cualquier padre de familia que tenga una hija de esta edad es como que están súper jóvenes, o sea, tienen toda una vida por delante, o sea, esto se les va a pasar, van a estar como si nada, ya después pueden ser amigos o ya después van a encontrar a alguien más o ya después, no sé, X o Y cosa, pero sí, no tenemos ningún plan de regresar, no me quiero ver, ahora sí que voy a decir la palabra mamona, pero tampoco no quiero dar indirectas ni falsos entendidos, simplemente pues hasta aquí llegó, obviamente en algún futuro vamos a ser amigos, pero como digo, para eso también hay tiempo, hay que darle tiempo a las cosas y pues ya. Sí, todo está muy fresco ahorita, entonces no pueden como tomar ninguna decisión de que, ay sí, ahorita ya arreglamos nuestros problemas y vamos a salir a tomar un cafecito o algo parecido, pues no, todo es como muy reciente. porque es como si pintas una pared. A ver, yo tengo una duda, duda, duda existencial, porque pues mira, sí, pues tú sacaste tu video, explicaste, pero hace cuánto que no fue? Ese video lo grabé aproximadamente hace un mes, ok, hace un mes lo grabé y pues hasta ahorita salió la luz y todo el mundo era como que me estaba atacando de que, ay, ¿por qué no lo subes y que no sé qué? La neta, que súper mal pedo, que no nos consideres, pero pues en cierta parte si había gente que me entendía y era como que, ok, no nos ocupas dar explicaciones, es tu vida personal, o sea, otra cosa es tu vida en redes sociales, pero entendemos que tú también tienes pedos personales y eso está bien, pero si había demasiada gente exigiéndome así como que no, tienes que hacer ese video y o sí o sí, porque la neta no lo debes y así, y también había un chorro de páginas de chismes de que no, Daniel Faro, de que no le promete a sus fans lo que dijo y que no sé qué, que en ningún momento prometí ese video, simplemente dije que lo iba a grabar por la insistencia, nunca di fecha ni nada, pero al fin y al cabo lo terminé de subir, pero si era algo que me hubiera gustado como ahorrar, pero pensé a ver, así que pues también entiendo que tengo la exposición de las redes y que hice mi relación pública y por eso tengo la responsabilidad de aclarar ese punto si seguíamos o no, tampoco no quise entrar mucho en detalle y eso lo dije en el video, porque también es nuestra vida personal y tampoco no nos vamos a andar quemando de que por cualquier pelea que tengamos la vamos a andar publicando porque así no funciona, entonces pues, no más. Se tenía que decir y se tenía que decir y se... Muy bien Dani, te toca. Te toca la que toca. Toca toca. Ga 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 ga. Ga ga ga. Vamos a poni... ti 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 ti. Tenemos un granón. Muffin mágico, te va a hacer alucinar elefantes rosas. Espera, ¿me estás haciendo orejona? ¿Estás haciendo Dumbo? Sí, captó el enderecho. Caro, ¿Leo te llegó a comentar algo malo de mí? No, es cierto. No, nunca me llegó a comentar nada malo de ti. O sea, creo que lo único que llegó a comentar, y ni siquiera se le considera malo, o sea, era cuando estábamos haciendo videos en grupo y que decía, Daniela es bien enojona, Alfaro. Pero de ahí en fuera... Alfaro, este... No, nunca, no me iban a comentar nada malo. Tranquilán. ¿Verdad? Tranquilán. Tranquilán. Ok, muy bien. Entonces, llegó tu turno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Momento de producto? Otra vez. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el peor momento Que tuviste con Leo? Y no me vas a decir que no hay Porque pues Por algo pasó la ruptura Esto huele a esa medicina Que sabe bien mala El vomito ¿Quién rayos le da esto a sus hijos? En serio Yo prefiero que me inyecten 20 veces No creo que ningún papá le dé vómito de productor a sus hijos No, es que esto es una medicina Esto huele bien feo Voy a preparar mi agua Y voy a agarrar mi shot Arriba Abajo Para el centro Es que no se quita No, es que la cuenta no pasa nada No, es que pa' qué Pa' qué quieres Pa' qué quieres ¿Qué tan malo pudo haber sido? Solo Pa' que te quede con la duda Pa' que no puedas dormir Salud Salud Uy, si sabe bien mal Esta paga ¿Está rico? No Ya me lo he terminado Sin hecho Ya me hacía falta Para todos Voy a ir muy poquita Esa maña Ahora sigo yo Sí, vas tú Es la última, de hecho ¿Sabes qué? Te la voy a regresar Vámonos con el vómito Vámonos con el vómito Ajá Ok ¿Cómo definirías tu situación sentimental en este momento? Sí La carpa Tráganme los chuspes de tequila Este Es que ¿Por qué estás? ¿Por qué estás soltera? Este ¿Cómo definiría mi situación sentimental? Tranquila Creo que no necesito ahorita de una relación No No me he dado cuenta de eso Que no necesito ahorita como de una relación Estoy bien con puros amigos y amigas Más que nada ahorita me estoy apoyando mucho en mis amigas Porque Ay, es que los vatos de repente se les patina el coco Como se hace así Ven Se andean bien canijo Pero yo creo que estoy a gusto así Estoy muy tranquila Y no me interesa ahorita tener una relación ¿No? Nadita A ti no te interesa tener una relación Pero a alguien le interesa tener una relación contigo Pues eso dicen Pero la verdad es que no les interesa Una cosa es que digan Y otra cosa es que accionen Y no Ok Ok Sigues tú, ¿verdad? Sí, sigues tú Es tu última pregunta, Daniela Móvil mágico Ve preparándote Porque casi nadie se atreve a hacer esto Ok ¿Dejarías mostrar tu última conversación con Leo? Celular Móvil Voy a agarrar un rico muffin ¿Qué tendría de malo ver la conversación? Pues no de malo, pero es privacidad Y creo que hay una ley que defiende mis derechos O sea Creo que usted ha destruido todo Que rico, mami Tan bueno que están estas cosas ¿Te va a ser rico a lo mejor? ¿Mordida o mordidota o mordidota? Pues era una mordida ¿Cómo le das a los panecitos esos? A ver, una, dos, tres No era tan grande No era tan grande, Daniela Ay, hay servilletes No, no sé No, no sé Te pasaste a verte ¿Eso por qué me haces Yo no era tan grande Güey No sé qué iba a saber bueno No es recomendable Ok Ok, entonces Dani Te queda una última pregunta Ya lo había probado Y no está bueno Ok No, ¿por qué es tan bueno? Es el sándwich de la primera Voy a hacer como Ok Ok Última pregunta Última pregunta ¿Todavía sientes algo Por Andrés? Tu ex ¿El que llega cada mes? No Ah, sí De hecho sí Ah, sí No, o sea Que si llega cada mes A hacer videos Pobrecito A ver ¿Siento algo? Pues sí siento como cariño con él Pero ya no de Como de amor De pareja Y de que quiero regresar No O sea, sí he visto mucho De que me han escrito De que Ay, caro Dale una segunda oportunidad O dale esto Pero Creo yo No sé Como feliz Y pues yo Yo más que nada Me supera muchísimo Más que trabajar Demasiado Entonces aparte No hay tiempo Segunda Redes Que no sé Que eso significa Que ya van a andar Y que ya se van a casar O sea También es ese tipo de cosas Que aún A nosotros Ya es como Nos la hace dudar Si De tener como una A una relación O incluso hacerla Pública Si en algún momento Llego a tener una relación Lo más seguro Es que no la haga pública Durante un buen De tiempo Porque la gente Así está difícil Que aclaro No es queja Porque luego dicen De que Ay No Es la vida Que escogieron Y que no sé qué No es queja O sea Simplemente Hay ocasiones O sea Yo disfruto Por ejemplo El decirles Ay Miren Yo estoy grabando Estuvieron en un rincón De chicas Tú disfrutas El hecho Como de compartirles Porque es la vida Que eligieron Pero Pero Llega un punto En el que dices Ok Eso tal vez No lo quiero hacer Tan público Entonces Sí O sea También Nosotras Entendemos La consecuencia De nuestros actos Tanto positivos O negativos Sabemos que Si nosotros Recomendamos algo O si salimos En una historia Con alguien Sabemos que Pueden salir Conclusiones Pues sí Obviamente Es la vida Que elegimos Sabemos que Estamos súper Expuestas Pero también Por eso Acá rato Queremos aclarar Y platicarles También Cómo nos sentimos Porque creo Que ustedes Siempre nos dicen Qué opinan Qué sienten Y todo eso Y también Siempre les gusta Saber cómo nos sentimos Nosotras Y pues Esto es la realidad Y pues Ahora sí Puedo decir Que Estamos Solta Muy bien Pues Hemos terminado Este video Dani ¿Cómo te sentiste? Muy bien Muy chido No sé Me sentía gusto Platicar Esto fue una mezcla Entre ruleta Asquerosa Y rincón De chicas Ajá El rincón De las chicas Entonces Estuvo chido Estuvo cool Muy bien Pues Espero les haya gustado Bastante Este video No se les olvide Dejarnos en la cajita En los comentarios Si les gustaría Que hiciera otro video Con Dani Alfaro Bebé De hecho Hay un video Que va a sacar Dani Donde me maquilla También lo pueden encontrar En su canal Entonces Déjenos en los comentarios Qué otro video Les gustaría ver A quién más Les gustaría ver En la ruleta Incómoda No se les olvide También darle Nuestro chilo Y precioso like Y compartir este video Con todo el mundo Nos vemos en un próximo video Chao Chao